La que se venga pronto, como se olvida, que me lo diga Que alguien me diga, como se olvida, que sea alguien que me quiera, me comprenda, que me entienda y ponga contra mi vida Que alguien me diga, como se olvida, como borrar ese nombre de mi pasado para que no me perdiga Que alguien me diga, como se arranca una perra de sol y pita una vida Que alguien me diga, como se olvida, como se olvida, que sea alguien que me diga Porque la felicidad para mí, parece que iba a prohibir Que alguien me diga, como se olvida, que sea alguien que me diga Que alguien me diga, como se olvida, que sea alguien que me diga